Familia, pues ando aquí grabando, no mas que este es un lugar, es como una secta donde pues supuestamente no hay información, pero este es un lugar privado, no mas traté de acercarme a alguien que me vea pasado este lugar, y pues en verdad tengo un poco de miedo aquí, como pueden ver, se ve un poco como escalofriante aquí, todo esto medio así medio como para una película de esas el terror, pero miren, allá había un caminito donde había entrado ahorita, y se alcanza a ver, no se alcanzan a ver hasta allá adentro, parece ser como una estatua, supuestamente dicen que este es un lugar donde vivían las personas que tenían un culto, una secta, todo eso, entonces se me hizo interesar de venir aquí, pues para ver este lugar, quería ver si se podía mirar algo mas, pero no se puede estar todo cercado, y pues no se puede meter, porque hay cámaras de vigilancia ahora, antes supuestamente no había, pues no se, está todo macabro, todo así como, en espectacular, y pues se siente frío, y pues se siente frío, así como de terror, se da un poco de miedo aquí, pues para acá arriba hay unas casas, y hay un camino donde, oye, ahí se mira, pero no se, hace rato me salió un perro y estaba ladrando, y pues se me dio un poco de miedo, también los perros, pues ya ven como en las películas de terror, queda un poco así de ruido, y eso, pero no se, en este lugar espectacular, miren, está fascinante, pues es, todo esto, así que pues misterioso, porque no se sabe supuestamente, hay túneles ahí debajo, pues les quería enseñar aquí esto, miren, y me retiro, y me retiro para que se alcance a ver un poco más el puerto, miren, pero eso no quiero hablar, pues recién, porque aquí a un lado hay una casa, y como les digo, hay un perro, pues la casa supuestamente está, hasta el fondo, un poquito retirado, pero esto pues, déjenme les digo, que esto, no estoy completamente seguro de esta información, es solo lo que yo miré ahí en Google, que estuve, pues investigando, quería saber de este lugar, son puras teorías, porque nadie sabe esto, la verdad que es, pero el lugar se llama el templo de los óculos, o aquí los templos, pero supuestamente está abandonado el lugar este, pero pues tiene cámaras para que no se meta la gente, y todo eso, pero bueno, si les gusta el video, denle like, compártanlo, bueno, ya saben que yo los quiero mucho, no les denle, solo olviden suscribirse, nos vemos hasta la próxima.